Hola amigos, aquí con ustedes Tesoros Antiguos y Coloniales. Hoy vamos a hablar acerca de este billete, pero quiero que sepan que hay algo muy especial en este video. Bien, el algo especial se los voy a decir, sin más preámbulos. Este billete se va a vender a la persona interesada que desee pagar una suma menos de lo que realmente vale este billete. Este billete está certificado por el Paper Money Guarantee, es de $10 con fecha $1,863 y es un billete confederado, original, es bastante grande. Aquí lo podemos apreciar. Está en Extremely Fine, $40, denominación $10, billete confederado. Bien, veamos ahora el precio. Aquí lo tenemos. Type 59, $10. Average Price cuesta $80. En Good Condition cuesta $150. Este es el precio que nos da el libro numismático acerca de este billete. Y bien, podemos mirar, T59, Type 59. Todas las características similares. Aquí lo tenemos. Junio de 1863. Billete confederado, $10, firmado. Veamos el otro lado. Aquí lo podemos ver. Tiene muchas X. Que es significativamente la denominación. $10. Ok, este es el precio que se compró hace años. $142. La certificación. Y bien, para la persona que esté interesada en adquirirlo, se le va a vender al mismo precio que se adquirió hace años, en $142. Si estás interesado y te gustan los billetes antiguos, contáctanos para cerrar negocio o hacer un trato. Y, únicamente, se requiere que vivas dentro de los Estados Unidos, nada más, no internacional, solo dentro de los Estados Unidos. Para garantizar que el billete llegue a tus manos, con número de seguimiento y aseguranza. Ahora veamos el precio de este billete, nuevamente. Mira, en Good Condition cuesta $150 dólares. Sin circular, $340. Este billete está en Extremely Fine. Aquí lo vemos. Extremely Fine 40. Quiere decir que este billete vale alrededor de unos $270 dólares. Aproximadamente. Si tú lo deseas adquirir, no vas a pagar ni $270 dólares. Únicamente, menos de $150. Mira, en $142 dólares. Ese es el precio en el que se adquirió hace varios años. Ahí lo tienen. Y, bueno, si deseas información de cómo adquirirlo, contáctanos. Te daremos toda la información y garantías de que lo recibirás. Solamente 30 días. 30 días en los que si no se vende por medio de este medio en YouTube, pues se va a poner en subasta. Y les vamos a mostrar en cuánto se vendió y cuándo se vendió. Bueno, gracias por mirar este video. Y les recuerdo que si tienen alguna pregunta de algún artículo numismático que deseen saber, ya sea billetes o monedas, estamos para servirles. No olviden suscribirse. Y gracias por su tiempo. Hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias.